Para dar inicio al bloque de educación, les voy a remitir las palabras dadas por Lucía el 21 de agosto pasado, cuando expresaba La escuela está vacía y no sirve para nada los edificios, sino van los docentes y los alumnos. Esta expresión gráfica le da a la situación actual de la educación catalana. Sabemos todos que lo que más nos interesa es la calidad educativa. Y la calidad educativa la vamos a conseguir capacitando a los docentes, teniendo buenos edificios, teniendo buenos laboratorios y aportando un presupuesto acorde a las necesidades, en este caso, de la provincia de Catamarca. Lucía también decía, el 21 de agosto, que salvo Tucumán, Catamarca, era la primera en salario en la hora que aquí nos refería a los docentes. El 31 de agosto, en el diario La Cástica y en dos diarios nacionales, aparece la grilla con sueldo y Catamarca está penúltimo en cuanto a salario docente. No quiero entrar en hablar del pasado, pero no puedo dejar de decir que durante el gobierno del Plano Cívico, los sueldos docentes mantuvieron en la grilla nacional este cuarto y octavo lugar aproximadamente. Y vamos a hacer propuestas que, en primer término, creo que es urgente, es declarar la emergencia educativa, es decir, reconocer la situación que está pasando en Catamarca con un movimiento de los trabajadores docentes históricos, digamos, por el tiempo que se declara. Hay, por supuesto, pretextos y excusas en cuanto a que no hay presupuesto, no se le aprobó el presupuesto. En mi gobierno también tuvimos años en que no se le aprobó el presupuesto. Yo quería también, como una propuesta, vamos a crear escuelas de oficio, un ejemplo de arte también y artística, un ejemplo de la escuela de ofrebrería, que ha tenido un éxito y que por suerte este gobierno ha sabido resguardarla, no sé, como otras obras o acciones. Y ha sido dado, digamos, por lo mismo a la directora, la señora que ha tenido y los resultados pedidos. Gracias. Continúa el señor Marcelo Cibre. El señor Marcelo Cibre, que es el señor Marcelo Cibre, que es el señor Marcelo Cibre, que es el señor Marcelo Cibre. Y proponemos concretamente darle un paso cualitativo a la educación. La situación con que se encuentra la educación de Catamarca data de muchos años. No es una cuestión actual que se haya presentado. Pero nosotros nos vamos a remitir a lo que nosotros planteamos para solucionar los problemas de la educación en la provincia. Para darle un corte a la provincia en materia del nivel educativo que nosotros figuramos dentro de las últimas provincias de Serranquil, examen que desarrolla el Ministerio de Educación de la Nación. Creemos que es justo el reclamo de los docentes. Pero también tiene que haber un compromiso. Nosotros planteamos en ese compromiso fijarnos metas, levantar el nivel académico. Pero para esto, el docente tiene que tener también una impronta. Nosotros planteamos premios a aquellos docentes que tengan un presentismo. Porque eso le da continuidad a la enseñanza. La célula madre del sistema educativo son los alumnos. Y no podemos discutir durante todo el año temas salariales. Porque no cumplimos con la primera meta, que son los 180 días de clase. También decimos que hay que profesionalizar al docente. Hay que capacitarlo. Tiene que tomar ese compromiso. Pero no una capacitación de masa que sirva solamente para lograr un puntaje que le permita en la vida estar mejor o peor que alguien. La capacitación tiene que ser en su lugar, en las instituciones. Que nos va a permitir, de una vez por todas, jerarquizar la enseñanza de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Por eso estamos convencidos que nuestro sistema educativo debe tener programas que nos permitan a nosotros revertir y hacer un giro de timón en esta problemática. Todos juntos. Gobierno, docentes, padres. Porque es la forma de solucionar los problemas. Nadie se puede hacer el desentendido. Con programas de fondo, el desarrollo materno-infantil. Con centros de desarrollo infantil-familiar que nos permita a nosotros que realmente la inclusión sea en serio. Y que no el niño pueda, tenga que pasar de grado. Solo usted está incluido. La gente tiene que esforzarse. Sabiendo que el esfuerzo es el premio para pasar y superar las etapas. Gracias. ¿Quién es la palabra? Este gobierno trabajó fuertemente en todo lo que significa inclusión en educación. Se generaron 111 salas maternales en toda la provincia porque la obligatoriedad de las salas iniciales hacía que no tuviéramos donde incluir nuestros niños. Se crearon 34 escuelas rurales en toda la provincia. Terminamos a diciembre con 63 nuevos edificios escolares. Se creó el boleto estudiantil gratuito para los jóvenes de todos los niveles educativos de nuestra provincia. Se compró transporte para aquellos lugares donde los chicos no tenían cómo llegar. Por primera vez se dio guardapolvos para todos los chicos de las escuelas públicas, kits escolares, manuales escolar. Logramos el aumento de la inclusión educativa en miles y miles de jóvenes que no tenían posibilidades de acceder a la educación. La creación del Centro de Integración Comunitaria Juan Domingo Perón permitió la integración de niños de sexto grado de toda la provincia que además tuvieron controles de salud. La creación de la residencia universitaria. Las becas universitarias y terciarias de más de 2.000 jóvenes. Planes sociales que fueron transformados en becas universitarias para darle más oportunidades a nuestros jóvenes para el estudio. La capacitación docente gratuita, cuanto antes se hacía paga. La cantidad de docentes que se incorporaron, más de 10.000 horas docentes, más de 700 docentes incorporados al sistema educativo de nuestra provincia. Habla claramente de la preocupación y de la ocupación que tiene este gobierno en relación a la educación. En cuanto al tema del paro docente, porque veo que se están agotando los tiempos, cuando me den la oportunidad de hablar nuevamente voy a hacer una reflexión en relación a eso. Ahora, algunas propuestas, entre ellas potencian nuestros institutos superiores de estudio y es, y como consecuencia de ello, que estos institutos trabajen en investigación, que trabajen en la intención para fortalecer las economías regionales y donde están ubicadas. Y también la creación de la Universidad Provincial de Catamarca, con este conjunto, como base, con este conjunto de 13 y 10. Vamos a, también, estamos pensando en la jubilación docente, que no tiene el 82% móvil, que fue un deseo y un anhelo y una propuesta de algunos candidatos al presidente de imponerlo, pero en Catamarca logramos con la GAP, el 82% móvil para todos los trabajadores. En el caso de los docentes, se los puede creer patrónicamente, por supuesto, siempre y cuando ellos se adhieren voluntariamente. Señor Marcelo Rivera, nosotros no queremos pecar de necios, y reconocemos los esfuerzos del gobierno, del ambiente y de la educación. Reconocemos las situaciones, las escuelas. Pero también decimos que hay un acero de principal que es la planificación, y nosotros, cuando vamos al resultado, nos damos cuenta de que no vamos a tener el resultado previsto. Se ha previsto y se ha propuesto levantar el nivel académico y los exámenes del Ministerio de Educación de la Nación, nos damos cuenta que no hemos logrado el objetivo. Los esfuerzos se reconocen, pero muchas veces se plantea de que qué sentido tiene semejante esfuerzo cuando el objetivo primordial, que son nuestros niños, no se ha logrado. Ese es el desafío. No estamos echando tinta de culpa a nadie. Decimos que es un compromiso de toda la diligencia política de la provincia. Y por eso estamos acá, para dar ese respaldo que necesitan nuestra sociedad, nuestra familia, nuestros docentes, nuestros niños y nuestros gobernantes. Gracias. Quiero decir que creo y confío plenamente en que el conflicto docente lo vamos a ir resolviendo, poniéndonos todos de acuerdo. Uno de los problemas que tenemos en realidad, y que lo dijo el ingeniero Brizuela, dice que nosotros tenemos los peores sueldos docentes. En verdad, si comparamos el nivel del docente que recién ingresa, tenemos buenos salarios. A medida que pasa la antigüedad, es cuando tenemos peor salario. Pero también es importante saber que así como tenemos salarios bajos, tenemos la mayor inversión por alumno en relación al gasto o a la inversión que tenemos en educación. Tiene que ver con que pagamos muchísimas, muchísimas horas de licencia. Y que es muy importante que cuando hablemos de educación, y en base a esta discusión, discutamos no solo salarios, no solo los vencadores, sino que discutamos qué educación queremos, los valores, el compromiso, la calidad educativa, la zona, muchísimas otras cosas que tenemos que discutir y que nunca se lograron discutir cuando nos sentamos, porque pareciera que lo único que prima es la dificultad salarial. Y también quiero decir que el tema del reclamo del nomenclador docente no viene solamente desde este gobierno. Los docentes vienen reclamando por la recomposición de nomencladores desde muchísimos años. Entonces, es lógico pensar que en un solo año lo podemos resolver cuando se puede hacer progresivamente. Gracias.